Hola a todos y bienvenidísimos a un nuevo vídeo el día de hoy con un nuevo caso misterioso en esta ocasión también que me han pedido en varias ocasiones y es sobre mis honduras y lo respectivo a su muerte pero antes de comenzar no olviden seguirme en todas mis redes sociales saben que tengo mil millones de redes y lo más importante suscribirse a este canal y activar la campana notificaciones para que les avise cuando subo un vídeo y recuerden que estamos ya muy muy próximos a estrenar nueva temporada así que qué emoción pero bueno ahora sí sin más que decir comencemos con el vídeo el misterioso caso de mis honduras mis honduras cuyo nombre real era maría josé alvarado muñoz nació el 29 de julio de 1995 en santa bárbara honduras se cuenta que desde pequeña ella siempre quiso ser actriz quiso ser modelo como que se le da mucho este tema le gusta jugar con su familia que lo era y también sus dotes artísticos se expresaban bastante bien durante su época escolar se cuenta incluso que debido a todos estos talentos estas cosas que ya tenía a los 15 años para el año del 2012 ganó el concurso de mis teen honduras o mis honduras adolescente además comenzó también a estudiar técnica en computación en el centro politécnico del norte donde en el año 2014 se graduaría como una profesional cuentan también que ella comenzó a participar en diferentes cosas hacía castings hacía eventos de modelaje hasta que finalmente algo que la explotó en su fama un poco en este país fue haber sido parte de un programa llamado x o da dinero en este programa ella trabajaba como modelo para este y muchas personas comenzaron a verla y a conocerla por ello para ese entonces tenía 19 años cuando ella se presentó al reinado de honduras y fue escogida como mis honduras para ese año para representar a su país en el reinado internacional de la belleza sin embargo no todo fue color rosa en este momento y aquí es donde entramos a hablar de los hechos como tal que llevaron a lo que le ocurrió a ella se cuenta que ella se encontraba en la capital de honduras justamente por los días del certamen porque estaba recibiendo indicaciones de todo lo que tenía que ver con el evento escoger sus prendas su maquillaje como modelaría todas estas cosas sin embargo su hermana por esos días la llamó y le dijo que fuera a su pueblo a visitarla dijo que estaban de aniversario junto con su novio un hombre llamado plutarco antonio ruiz ella como que accedió a esta invitación que le hizo su hermana porque realmente no se veían muy seguido así que simplemente decidió hacerlo y viajó al pueblo donde ella vivía que era Tegucigalpa ella a veces también iba a este pueblo a modelar a trabajar un poco e incluso anunciar productos o premios y pues esta sería una nueva ocasión donde iría pero esta vez a descansar un poco de todo eso es así como ella y su hermana decidieron ir a celebrar el aniversario del novio de la hermana en un lugar que era un balneario termal llamado Agua Gua sin embargo desde este día fue la última vez que se le vio tanto a ella como a su hermana Sonia nadie sabía dónde estaba la mamá obviamente se preocupó bastante porque las llamaba trataba de contactarlas a los novios y todo pero nadie recibía respuesta así que ella puso un llamado de atención por desaparición de sus dos hijas en la policía y es allí donde inicia una búsqueda bastante exhaustiva de las dos pero sin ningún resultado pero es allí donde después de haber hallado a estas personas se encontró como la realidad de lo que les había ocurrido básicamente ellas fueron con Plutarco a celebrar supuestamente esta fecha tan importante a este lugar sin embargo este hombre entró en un estado bastante extraño donde decidió asesinar tanto a su novia como a Misonturas parece que lo que ocurrió como tal es que este hombre estaba ya como en un estado de embriaguez y ellos decidieron irse tuvieron de pronto como un pequeño altercado así que Sonia dijo nos vamos creo que es momento de no estar acá más así que ellas trataron de salir del lugar sin embargo él no las dejó y lo que hizo fue tomar un arma que él tenía y decidió disparar contra su novia Sofía y descargó su arma con ocho balas en ella asesinándola instantáneamente después obviamente como Misonturas o bueno María José estaba presente en la escena él simplemente también entró en un ataque errático y decidió asesinar también a la hermana con una descarga total de 16 balas sobre ella obviamente asesinándola también al instante inmediatamente este hombre decidió generarse un plan para esconder los cuerpos para que no se le culpara así que de una u otra manera amenazando a las personas que se encontraban en este balneario las convenció para que le ayudaran a subir en los cuerpos de las dos mujeres a una camioneta que tenía y después se dirigieron a un río que había muy cerca decidieron a excavar una fosa y enterrar allí los cuerpos digamos que este hombre por equis oye razón tenía cierto conocimiento de la descomposición de cuerpos así que lo que decidió hacer fue comenzar a aplicar una especie de polvo blanco que evitaría que el olor a muerto o el olor fétido comenzara a salir y se dice que probablemente esta sustancia era cal que usó este tipo de cosas para que los perros ni nada lo detectara pero entonces acá les voy a hablar un poco de los antecedentes y de por qué se desató esta tragedia tan horrible en la familia de Misonturas y fue básicamente un problema que ya venía desde hace muchos años por parte de este hombre Plutarco obviamente la familia de estas dos mujeres dicen que ellas eran unas niñas de bien eran unas niñas que no se metían en problemas con nadie que no respondían que no eran agresivas así que fue bastante raro dijeron como por parte de ellas no se pudo haber desatado esta riña o este tipo de situaciones así que dijeron que simplemente fue un infortunio que Misonturas encontrara en ese lugar que era el equivocado en ese momento equivocado Plutarco cuentan que era un hombre bastante bastante machista no dejaba a Sofía hacer muchas cosas simplemente le prohibía hasta ponerse tacones no la dejaba salir cuando ella quisiera no la dejaba trabajar en lo que ella quisiera ni siquiera la dejaba estudiar entonces él se convirtió en un hombre bastante posesivo y quería que ella estuviera a su servicio todo el tiempo entonces este hombre llegó a tal punto que comenzó a influir bastante en cambiar la personalidad de Sofía entonces ya la madre dijo que en algún punto su hija ya no era la misma ya tenía que vestirse más correcto usaba ciertos tipos de cosas como que cambió por completo su personalidad por hacer caso de este hombre entonces comenzaron a hablar con vecinos y testigos o personas que los conocían y dijeron que Plutarco era un hombre bastante agresivo que era una persona que generalmente le temían los vecinos que no le podían decir nada que no lo tocaban que no se le acercaban porque simplemente les daba pánico la manera en que este hombre pudiera responder contra hechos obviamente se conoció ya en un punto después de que encontraban los cuerpos y pasaron todas las situaciones conocieron que él era el culpable así que este hombre fue capturado y obviamente se le procesó y se le dio su respectiva condena por los delitos que había cometido no sólo este hombre Plutarco fue condenado sino también otras tres personas junto a él por encubrimiento de los hechos entre ellos un hombre llamado aris valentín maldonado una mujer llamada elisabeth alvarado y otra persona llamada aventura díaz como dicen supuestamente todas estas personas involucradas fueron quienes ayudaron a trasladar los cuerpos quienes fueron implicadas también en el asesinato de pronto el disparo el arma pero el resto de cosas ellos se implicaron al ayudarlos cuentan que durante los juzgados y bueno todos los procesos legales que tuvieran Plutarco no aceptó su culpabilidad incluso hubo varios en los que simplemente mantuvo la cabeza agachada y nunca decidió aceptar su culpabilidad sobre los hechos y lo que hacía a veces era convertirse en una especie de víctima para que pensaran que él no había sido entonces comenzaba a llorar o hacerse como que él era muy pobrecito que no tuvo nada que ver pero pues realmente era su manera de actuar para que creyeran que él no fue cuentan que no sólo fue un hombre que fue agresivo durante este momento al asesinarla sino durante toda la relación como les digo era muy posesivo e incluso decían que tenía cierto interés también de romance por la hermana de Sofía además también algunas hermanas cuentan que en algunas ocasiones él alcanzó a golpear a Sofía ella alcanzó a contarles algunas cosas a las personas cercanas y pues obviamente esto lo implicaba más en los hechos como un hombre sumamente agresivo hay varias pruebas que obviamente condenan de uno a este hombre porque uno ya se sabía que era el culpable pero alrededor de los juicios se logró comprobar que si lo era pues uno como les digo se hizo la víctima comenzó a decir que es que eso fue un problema mental que le dio como un ataque psicosis que él no se había podido controlar pero pues descubrieron que realmente no había tenido ningún problema mental antes por otro lado obviamente el arma que se decomisó se descubrió que era la misma arma que había utilizado para matar a las dos chicas y pues todo el pasado que les cuento agresivo de este señor que habla su mamá como testigo su hermana de las personas a su alrededor finalmente este hombre fue condenado a 45 años de prisión dividido en dos factores 15 años por la muerte de maría josé y 30 años por feminicidio de su novia Sofía digamos que esto fue bastante triste bastante desalentador para el certamen de belleza para este entonces obviamente mis honduras no pudo estar presente pero lo que se hizo fue como una especie de homenaje póstumo en el programa se puede ver un pequeño reconocimiento a esta mujer por parte del certamen y la nombraron la eterna reina pues debido a su fallecimiento de esta manera trágica cuentan que duró más o menos media hora esta especie de conmemoración a mis honduras y que su madre apareció en el escenario agradeciendo a todos por este honor y bueno este es un caso más es un caso resuelto a diferencia de muchos que he contado lo quería contar porque me parece bastante importante que a veces también toquemos temas de este tipo de casos como lo son los feminicidios cosas que a veces nosotros somos muy ciegos que no conocemos o que somos muy ajenos a la realidad pero que ocurren todo el tiempo hay hombres y hay mujeres son bastante celosos bastante posesivos y esto es un tema muy delicado y como la mente humana puede llegar a ser tan poderosa como para asesinar a alguien por cosas que creo que están ocurriendo entonces es muy importante que hablemos de esto y que a veces conozcamos casos resueltos y especialmente que toquen estos temas tan delicados como son los celos y los hombres matando por este tipo de cosas pero bueno hasta aquí nuestro caso ya saben que si les gustó muchísimo no olviden dejarme gustar los deditos arriba no olviden comentarme y dejarme sus evidencias de qué otros casos quisieran que hiciera que otros conocen así resueltos de perro también relacionados a muertes no muy agradables por feminicidios o algo así no olviden seguirme en todas mis redes sociales saben que tengo mil millones de redes y lo más importante suscribirse a este canal y activar la campana de notificaciones para que les avise cuando subo vídeo y ya esto es todo muchas gracias por verme no olviden seguir sus sueños y nos vemos en el próximo porque pronto estaremos estrenando nueva temporada bye bye y